En vivo desde Corona, California, bajo las cámaras de Light Rec Vamos a entrar a un corredito que ya estemos pendiente hace rato Saludos compañeros a él, ahí le va, esto se llama el 6 de mayo Márcale compañero y Purma Music viejo Vamos a olvidar aquel día casi me voy a dar por muerto Llegaron hasta el tope no se pudieron vaciar Paso en California donde toco forcejear Luces azules y rojas de pronto mire llegar El traslado será por aire porque se encuentra muy mal A mi esposa le decían, un papel le hicieron firmar No nos hacemos responsables ya que se encuentra muy grave El hospital está lejos y ha perdido mucha sangre Y ahora que mi Dios es grande Agarré camino solo y sin compañía Adrenalina en mi cuero, la rota desconocida Ventanito que recuerdo el instante donde me cambió la vida Algo desvanecerse la nube de polvo roja Se tornó la arena porque el grande era la herida En el rey será más de ochenta Explorando su velocidad Una curva con poca visión no la pude librar Las pruebas en la vida te llegan sin avisar Uno no sabe el momento, mucho menos el lugar Las tristes en mi cuerpo nunca se me devorran De mi mente que el recuerdo ver a mi hijo llorar Me dieron la vida y esta vez casi la pierdo Disculpa, sé que la cebo, pero ahí la siento contento Yo norteño toca el viento y deja en la curión Se gritando, festejando nomás porque el sol salió Los hijos son mi, todo mi esposa, mi adoración Rearribar le agradezco, mi mano nunca soltó Tiro tres corona viejo Ay que lo Tiro a mío de papá Tiro tres corona viejo